Hola, buenas a todos, vamos a continuar con Persona 5 El live stream va a ser cortico Voy a bajar un poco el volumen Porque es semana del E3 Y ahora dentro de unas horas Es la conferencia de Microsoft Así que eso Y nada, el live stream será lo que dure Hemos vuelto a la vida normal, a la vida real Nos pasamos ya las madrame polleces Y conseguimos un cuadro Así que hay que vender el cuadro Criticamos muchísimo a madrame porque vendía el Sayuri Así que vamos a ver si convencemos al otro De hacer exactamente lo mismo para vender el Sayuri Y mientras tanto No me van a dejar hacer nada esta noche Pero hay un DVD que ver Una cosa Tengo puesto Porque es verano Y ya no puedo aguantar más Un ventilador de fondo Se oye mucho Porque no me gustaría tener que quitarlo Porque si no, literalmente no puedo hacer live stream Porque me muero de calor Así que eso es bueno Pero hay un DVD que a lo mejor tendríamos que ver Y eso Como idea Así que eso Pues nada, venga No sé que estamos Sí, voy a tener que dormir Porque no hay nada más que hacer No sé por qué madrame y polleces Pero la planta está regada Parece que está saludable Pues a sobarla Me van a invadir los sueños ¿A que sí? Por cierto Mementos Pasa una cosa Con mementos Porque también habría que ir Pero La cosa es que no vamos a ir Hasta que no se pase el tiempo Hasta que no se recupere madrame Porque básicamente ¿Os acordáis de las puertas Esas gigantes que no nos dejaban pasar? Hasta que no ganemos popularidad No se abren Entonces Básicamente la idea es que Se va a abrir la siguiente puerta Cuando madrame Se le pase la tontuna Y entonces Lo típico Tenga un cambio de corazón Y el corazón Y la actitud Y el corazón Y todo eso Pues eso Hasta que no pasa el evento ese No No se puede ir Así que Ya está Pues nada Nos esperamos hasta entonces Para volver a Mementos O sea que bajo de nivel a casco porro Pero funciones a lo mejor habría que hacer Necesito enlaces sociales y eso Has Echado a uno Que estaba manchado Por la vanidad Ahora estás un paso más cerca De tu rehabilitación Es una cosa Gozosa Sin duda O que produce dicha No estoy seguro Que verbo usar Nuestro maestro está Contento Deberías estar Deberías sentirte honrado Interno Sin embargo parece Que las Parece que los Lo que ha dicho Vamos Lo que estaba diciendo Es Digno de Preocupación Parece que otro Ha conseguido entrar Otra persona ha conseguido entrar En el metaverso ¿Eso es cierto? ¿Quién podría ser? ¿Quién podría ser? Has sido tú Has sido una de las chiquillas Eso está fuera de mi conocimiento Pero tu rehabilitación Está progresando Adecuadamente Pero tu rehabilitación Está progresando Adecuadamente Eso es seguro Nos han puesto una prueba Que la devoción A tu rehabilitación Sea todavía más grande Más profunda Tengo grandes esperanzas En ti Parece que mi Enlace social Con Igor Que ahora es confidente Es más mejor Guay Que nivel Uh Cuatro Tu arcana del confidente Llega a nivel cuatro Bla 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 Enlaces sociales Seis coma nueve por ciento No siete De aceptación La gente le gustamos Regular Pero bueno Nos han puesto la misma nota En el examen Es verdad Aprobamos Justico P.A. Progresa adecuadamente ¿Evento? Soy Kitagawa Te llamo por el estado De Madarame Por el momento No ha sufrido Un Los infartos Estos que le da la gente Un ataque No ha sufrido Un ataque De estos mentales Aparte de eso Parece que su Comportamiento Se ha Relajado un poco Sin embargo De cara al público Y de cara a ti Ya tenía Una forma De ser distinta A la privada O sea que ¿Cómo lo notas Siquiera? Porque era Muy buenísima gente Cuando De cara al público ¿Ese es el cambio De actitud? De corazón Pero de actitud Sí, no veo por qué no Podría ser No lo sé Sí, no veo por qué no Ya veo Tenía curiosidad Y Investigué Sobre Kamoshida También Es como si fuera Una persona Completamente distinta ¿Pasaría lo mismo Con Sensei? ¿Será igual Para Sensei? Siento haberte Siento haber Siento haber Ocupado tu tiempo Eso es todo Lo que quería decirte Addi Oh Intentaré preguntarle Sobre el intruso De la máscara negra Del palacio Cuando La oportunidad Se presente Pero El caso Es que Él no Tiene conocimiento Real sobre eso Lo que pasa En el palacio Se queda En el palacio Igual que En Las Vegas Adiós entonces Esta vez De verdad Ok No hemos articulado Una sola palabra Por el teléfono Pero no pasa nada Ha sido Totalmente Unilateral La conversación Madaraome El maestro Del mundo del arte Dios mío De verdad Que todas las clases En el juego este Giran en torno Al protagonista En los otros juegos No tanto También Pero no tanto Ahí teníamos Por lo menos Nada más Que teníamos A uno Que era súper descarado Que era el tío este De la magia En el tres Y en el cuatro También el del tres Pero Aquí todo el mundo Están conchabaos Seguro que esto es Un complón masivo Probablemente sean Todos masones Se reúnan en el mundo Este Turbio Misterioso De la imaginación Y digan Vamos a enseñarles Las cosas Pero solo Que nos convenga Nos haremos la publicidad Y nos maquillaremos Como si fuéramos una puerta Esto particularmente Esta profesora Pero bueno Los artistas Tan buenos Son Con un ojo Tan buenos Son raros En Japón Me pregunto Si tienes Inestesia Sí Sinestesia Honestamente En español No sé cómo sería Espero que sea Sinestesia También Sí Hablando de Sinestesia Uno de los Muchos términos Ingleses Que viene De Una raíz griega No lo has oído Es una condición De tus sentidos Pueden Digamos Como que tus sentidos Se solapan Como ver la música Como si fuera un color Básicamente Lucio Con el disco Es sinestesia auditiva Básicamente lo mismo Mister Poyeces Efectivamente Ninguna relación Con Poyeces Tercero Es casualidad Estabas mirando Al infinito ¿Verdad? Pues probablemente Sí Bueno Te toca La raíz De la palabra Sinestesia Es sin Y Aestesis Que Estesia Ni puñetera idea En español Que Significan Sonido y color Aparte Y sentidos O junto Y sentidos Dos cosas Otras dos cosas Y no me acuerdo Sonido y color Aparte Y sentidos Junto Y sentidos Aestesis Es igual En español Mira no lo sabía ¿Alguien usa esa palabra Alguna vez? ¿En la historia De la humanidad O surgió Básicamente Ella misma Por su propia voluntad? Porque creo que es probablemente La tercera Creo que la que más Junto y sentidos Que es Lo único que tiene sentido Pero sí Bien Has estado estudiando No Desafortunadamente Sinestesia es algo que Tienes que nacer con ello No puedes aprenderlo Algunos de los genios Durante el transcurso De la historia Tenían sinestesia El composidor Frank List Eh... Daba indicaciones A su orquesta Para tocar el color Violeta El poeta Arthur Rimbaud También Decía que había colores En las letras Wow Estaba escuchando No lo he explicado Estoy Algo sorprendida Parece Que es el típico La típica persona Que se quedaría mirando Al infinito Y no se entera Wow Tienes que ser realmente listo Para responder una cosa de esas Súbeme el nivel Me da igual Tú sube mi inteligencia Que nunca viene mal Tu cosa de listo ha aumentado Ahora somos ligeramente más Listos Viendo colores en los sonidos y letras Y sintiendo las formas Y sabores en los números Los genios Y la gente común Ven el mundo de forma distinta ¿Sois capaces de entender esto? ¿Habéis sido capaces de entender esto? Sinestesia Es fascinante Aunque el motivo por el que Madrame Ve el mundo de forma distinta Es por sus Deseos distorsionados Lo que tú digas, gato Y no me acuerdo Que enlaces sociales Teníamos a medio Esta no era de inglés Está explicando una palabra De raíz de inglesa O sea que Vale, supongo Me han estado pasando Un montón de cosas Me han estado pasando Un montón de cosas Por la mente últimamente Parece que no puedo No puedo No puedo calmar mis pensamientos Yo misma Sería bastantes De ayuda Si tuviera alguien a mi alrededor Para que me pudiera escuchar Que quedemos con ella Tienes tiempo hoy Podríamos ir a tomar un café Estoy en el supermercado Subterráneo De la estación de Sibuya Ahora mismo Puedes ir para allá Podría ser una buena oportunidad Para subir enlaces sociales Que ahora se llaman confidentes Pero bueno Más tarde Y Ryuji también va a querer quedar Y me va a decir más frases genéricas Pero bueno ¿Qué estás haciendo ahora mismo? Tener que esperar No me va Estoy en el pasillo Házmelo saber si quieres hacer algo No recuerdo ¿Quién está para subir? Ryuji no está para subir Ann está para subir Ann no me pedía Algún Alguna estadística La tenemos Y Takemi La doctora Mata sanos También me pedía Alguna estadística Pero ya conseguí la estadística Si no recuerdo mal Así que podemos tomar drogas Pero aparte Si recordáis Tenemos un trabajo Nocturno El puñetado trabajo Para activar el nuevo enlace social Es nocturno Mierda O sea que mis opciones son Ryuji o Ann Y Ann va a subir Ah no perdón También las estas Las personas me las tengo Oh Dios Tengo que hacer un montón de cosas Y no sé por qué he venido a la biblioteca Porque ya tengo las personas Eh 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 Quietos paraos Más importante Es lunes Hay que comprar refrescos Y estoy en el segundo piso No estoy en el Vale Nada No he dicho nada Refrescos Y la doctora Tenemos Ryuji, Ann Y la doctora Y básicamente hoy no hay más opciones Pero antes los refrescos Ah Eh Hola Makoto Oh ¿Estás hoy solo? He oído que Eres un chico muy problemático Pero te estás Parece que te estás comportando Sí ¿Qué lees? ¿Puedo golismear con mi tercer ojo? Solo por curiosidad ¿Qué casualidad que nos crucemos aquí en medio del pasillo? ¿Eh? ¿No? Ok Nadie está espiando a nadie Y nadie lo está haciendo de la forma más descarada posible Y esta no era la salida que tenía que coger ¿Hay alguien en este edificio? Por cierto Porque yo creo que no he venido aquí Nunca jamás De los jamases ¿Sabes qué? Me da igual Yo quiero refrescos y ya está ¿Piensas comprar algo? Sí, pero solo sí tiene placenta Eh Así que Vamos Para allá Y ahora ¿Dónde había refrescos también? Aquí en En Donde el prota En donde las calles de Donde dormimos Oye ¿Tienes algo nuevo de segunda mano? ¿Qué haces tig cosicas? ¿No? Vale Ah y no he vendido las cosas Y creo que había que mirar ¿Cuándo había que mirar la Lotería? Que eso también va a ser importante Porque no nos va a tocar Pero da lo mismo Dios Me estoy equivocando con Los menús Por algún motivo pienso que va a empezar en cancelar Wow Se ha vendido todo Deberíamos volver la semana que viene Sí, sí Y No he gastado Lo curioso es que no he gastado ningún refresco En la segunda mazmorra Eso nos va a venir bien Así que a las recreativas Y ya Decirlo ya ¿Con quién quedamos? ¿Con Ann? ¿Con Ryuji? ¿O con la doctora? La doctora y Ann Suben Las dos El resto nadie Y tenemos 13 días Para hacer el mamarracho Y no podemos ir a Mementos Porque hasta que no pasen esos 13 días No voy a hacerlo de ir a Mementos Básicamente Tenemos una nueva opción Las hamburguesas Pero por la noche son mejor Por la noche son mejores Así que lo de Si os acordáis había un desafío de las hamburguesas Como en el Persona 4 Había el desafío del bol de carne Voy a vender las cosas Ann para empezar ¿No hemos empezado el enlace social de Ann? Sí la he tenido que empezar Porque puedo pasarle el testigo En los combates que yo recuerde Tú Creo que tengo cosas que vender Pero no me acuerdo si estoy seguro Si tengo cosas que vender O no tengo cosas que vender No tengo agallas Soy un cobarde Y el gato me va a decir eso todas Y cada una de las veces Vendí ya las cosas Ok Ann Doctora ¿La doctora qué nivel está? Buena pregunta No me acuerdo Podría mirarlo Pero no lo voy a hacer Supongo que a nivel 3 Me parece La matasanos que nos da habilidades Hombre ya Pero subir a los compañeros de equipo Como siempre es importante Pero bueno Doctora 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 Creo que no tengo ninguna otra cosa Vamos a ver a la doctora Matasanos Si solo me dieras medicamentos Que me recuperaran SP Pero ¡Ay Dios! Las personas Quietos Cancelar 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 No importa Se me olvidó que fusioné ¿Qué tenemos? Temperance Tengo dos de temperance Así que uno tiene que irse de aquí Mago Mago ¿Para quién es? ¿Para Ryuji? ¿O para El robabici nuevo? Misima Uno de dos tendrá que ser El ahorcado Creo que no es ninguno El mago es para el gato O sea que Mago ni siquiera necesito Lo que pasa es que ya Frost Se va a quedar Por favoritismo Puro y duro Voy a Y no tengo huecos para personas Voy a tener que Ryuji es el carro Necesito carro Necesito amantes Necesito La doctora Es la muerte Y tú Puede o puede Que no seas el protagonista Del Persona 3 Pero Pasemos de ti Tengo que fusionar Cosas de fusionar No había un Velvet Room Necesito No tienes tiempo Para estar por ahí Vuelve Misima No sé que enlaces sociales Tampoco No me acuerdo ahora ¿Lo podéis mirar? Porque básicamente Son los enlaces sociales Lo puedo mirar yo Lo puedo mirar yo ¿Qué estoy diciendo? Confidentes Esta no me hace falta Mago tampoco me hace falta Y Erofan Necesito por el Por el Tío del bar Amantes Que está a nivel 1 Nada más El carro al nivel 3 Fuerza no me hace falta Porque es por hacer fusiones La muerte si la necesito La luna es mi sima Tira por ahí Mi sima Pues ya lo sé ¿Qué personas tengo entonces? ¿Tengo alguno de la luna? Tengo uno de la luna Eso es bueno Tengo El ermitaño No me hace falta Temperance Tengo Eso es bueno Voy a fusionar cosas Que no necesite Y ya está Bienvenido a mi cosa de fusionar Fusiona cosas Pero antes a lo mejor Deberías registrar Personas Que no se nos olvide Hecho Fusionar cosas De fusionar ¿Quién no necesito? Temperance Creo que no necesito Ya Frost es intocable No tenía otro mago O no tenía otro mago Puedo conseguir uno de la muerte Que es matador Que tiene mucho más nivel Que el mío El problema es el nivel Solo tengo nivel 16 Lo cual es demasiado poco No voy a poder hacer Una mierda de fusiones Eso es malo Voy a tardar menos Viendo a verla Fusionando por resultado Y viendo cosas Que sí que puedo hacer Sí se puede hacerlo Pero tengo que sacrificar A Jack Frost Lo cual no me gustaría El nivel me va a limitar Muchísimo las cosas No quiero sacrificar A Jack Frost Kusimitama De fuerza No tengo nadie de fuerza Fuerza son los dos Gemelas estas Guardianas De la cosa De la Sala Terciopelo O sea que No me hace falta Persona para ellas Nada más que puedo fusionar Estrella No necesito Temperance No necesito Un problema Voy a tener que fusionar A lo mío Guapo ¿Con qué te puedo fusionar? Que me está sobrando muchísimo A lo mejor si hago a Kusimitama Puedo fusionarlo en otra cosa O a Kodama Voy a fusionar cosas A ti ya te tuve Por lo menos quiero tener cosas nuevas Kusimitama Creo que no lo he llegado a tener Así que nunca me viene mal Por lo menos Tenerlo en el compendio Ají El único que sí que me haría Una persona que necesitaría Sería Jack Frost Pero Jack Frost Quiero que aprenda Todas sus habilidades Antes de liberarme de él Aparte Quiero una persona buena de hielo Y aparte Jack Frost Atención Que la fusión es buena Por nivel Y eso Dice nuevo si no lo tienes Tiene sentido Tiene sentido Es probable Kusimitama ¿Te puedo fusionar en algo Bueno? Qué bien me vendría A tener un nivel más Para hacerme a Orobas Porque Perdón Porque no lo tengo Adiós Es el caballo Y es de una arcana Que me vendría bien Joder High Pixie Me cago en la puñetera High Pixie Es una muy buena persona Que podría hacerme El problema Es que me tengo que liberar De Jack Frost Y el problema También es que el del full No me vale para nada Para las fusiones Para los enlaces sociales Lo que sí que me vale Es para dejarme un hueco libre Y aparte High Pixie Es buena persona Para este nivel Uh no Eres débil Contra Disparos Dios Qué putada ¿Puedo hacer a Shisa Que es del carro? Ciertamente Pero creo que a Shisa Ya la podía hacer Con alguien más Con Makami Ah pero tengo que Sacrificar a Jack Frost También Ah no No me hace falta Sacrificar a Jack Frost Puedo hacer a Shisa Para tener a alguien del carro Me quito Temperance Que no me hace falta Y Strength Que no me hace falta Tampoco realmente Pero el caso es que Ese High Pixie Era una persona Que siempre era buena Para el nivel que era Pero ahora ya no tanto Esa debilidad Uh puedo ponerte Frey Frey sin duda Si puedo poner Sigo nuclear Por ahora le voy a poner Sigo nuclear a la gente Siempre que pueda Recuperar HP No estaría mal Pero Te voy a poner Buffu también Que tengo ya Esta persona Es buena física Esta es buena Esta persona Me va a venir bien Vamos Para allá Pero High Pixie Me molaba Porque siempre Para niveles bajos Era buena Ahora que tiene debilidad Disparos Va a ser un poquito peor Atención La arcana del carro Es guay Y rampaje Esta persona Va a ser buena física Me va a venir bien Para cuando tenga poco SP Fusionemos más cosas Siempre que pueda Que va a ser que no No necesito almitaño Pero es que tampoco necesito fuerza Volver a hacer el mamarracho ese Puedo tirarte a ti Por ahí Temperance Estrella No Voy a tener que sacar Personas de nivel bajo Ay O sea El nivel me está matando Tener tan poco nivel Me está Matando No poder hacer fusiones Tengo dos huecos Tengo el carro Necesito amantes Y luna Y hierophant Mierda ¿A quién puede hacerme un hierophant? Sin tener que sacrificar el carro A ser posible Va a ser que no Mierda La luna no hace falta La luna es Tontolaba este De ¿Cómo se llame? Mishima Mishima Eh Así que me haría falta Técnicamente también Siempre puedo hacerla ¿Quién podía hacerlo? ¿O puedo hacer otro carro? No, pero tengo que sacrificar a Jack Frost Si puedo sacar otro carro por ahí Y la muerte necesito Pero es que me falta nivel Mishima sube sin tener a su persona Ya, pero es bueno tenerlo Porque luego si quedas dos veces con él Ya va a ser más eficiente Siempre es más eficiente tener a la persona suya Creerme Tengo amantes por aquí Lo que pasa es que no tengo nivel Pero puedo hacerme Temperance Pero Temperance no me hace falta Me hace falta Hierophant Los confundo Problema Si sacrifico a Jack Frost Podría hacer amantes Me falta nivel No puedo Tenemos que sacrificar No voy a poder hacerlas No puedo hacer mejores fusiones que lo que tengo Tengo demasiado poco nivel para Intentar tener libertad Así que no puedo hacerlas Lo que voy a hacer va a ser sacar dos De las arcanas que necesito Y a tomar por saco Perder dinero Creo que he dicho que me iba No quería hablar con vosotras Ah, supongo que por lo menos tienes voluntad de trabajar No quería hablar con vosotras Sí, tengo toda la voluntad Puedo ver como habéis empezado la conversación Porque le he dado Yo spameo el botón Es... Digno de admiración Que has elegido trabajar tan diligentemente Para tu rehabilitación Supongo que por lo menos tienes la voluntad para trabajar Sí, no veo por qué no ¿He hecho la fusión que me pedían? ¿He hecho la fusión que me pedían? ¿Acabo de subir de nivel con estas sin darme cuenta? Guay Ey, no me... Vengas con esa actitud Es tu deber interno La he hecho sin... ¿Me pedían así, ¿sabes? Ah, mira que bien Dicho eso Has completado la tarea Sorprendentemente fácil Como que la he hecho sin darme cuenta Puede que merezcan la pena Invertir nuestro tiempo en ti Después de todo Justine Dile cuál es su siguiente tarea Está en esa lista, ¿verdad? Por supuesto Ahora te asignaré tu siguiente tarea Ten en cuenta que las tareas de esta lista Aumentarán en dificultad Mientras continuemos Mientras vayamos avanzando Si estás preparado Por supuesto ¿Qué lista? ¿Estoy en una lista? Quiero que me saquen de la lista ¿Qué información hay en esa lista? Invasión de privacidad ¿Por supuesto? ¿O qué lista? ¿Qué lista? ¿Estoy en una lista? ¿Hay imágenes? No tienes derecho a preguntarnos Preguntas Hacer preguntas Tu única respuesta debe ser Sí, madame ¿Pasa algo? Estáis haciendo mucho ruido ahí Tampoco es que tengáis mucho que hacer En la sala misteriosa Circular esta Sin ningún otro preso Para nada, maestro El interno solamente estaba siendo Irrespetuoso Nuestras disculpas Muy bien Continuar con la rehabilitación Escucha interno Vamos a... Nos estamos... Preocupando para ayudarte Nos estamos molestando Por ayudarte aquí Sea mejor que... Le eches todo el entusiasmo posible ¿Queda claro? Siento que mi enlace social... Enlaces sociales Enlaces sociales Guay Nivel sin querer Darme alguna ventaja No me han dado ninguna ventaja Darme cosas Una vez más Nos gustaría... Inculcar... O... Concederte este privilegio Sin embargo Es tan poderoso Que vamos a pedirte Que cumplas otra tarea Antes de recibirlo La vida no va... A darte simplemente los éxitos A concedértelos como una bandeja de plata Ahora te asignaré tu siguiente tarea Tú dime si ya la fusionaré sin querer a lo mejor Los primeros niveles son básicamente gratis Intenta hacer a Matador con Magaru Lo hubiera hecho ya Si no hubiera... Si hubiera tenido más nivel probablemente Solo tienes que hablar porque es de la muerte Y tengo una arcana que quiere subir de eso Tienes que hablar con nosotros una vez que lo tengas Bla, bla, bla Matador con... No me acuerdo ¿Qué más da? Creo que lo aprende... Creo que es Magaru Lo que pasa es que tu rehabilitación Va... Cojonudamente Yo solamente quería mirar el registro Quiero mirar... El compendio Gracias Y sabéis que tenía que haberlo mirado por arcana No por nivel realmente Necesito de... Amantes Y necesito de... La muerte También podría coger de la luna Pero que le den por culo Es... Seguro que lo entiende ¡Pixi! Nunca sobra un pixi Porque es la más barata Así que... Y... Ay Dios También me vendría bien... Hierophant Porque Hierophant Lo que ocurre con... Con esta arcana Es que cuesta mucho subir a... El tío este ¿Cómo se llame? Voy a sacar a esta arcana Voy a sacar a esta arcana En lugar de la otra arcana Porque me va a costar más subir Al tío del bar Que a la enfermera Sobre todo porque la enfermera ya está para subir un nivel gratis Así que... Además tengo al matador que hacerlo luego Con un poco de suerte No sufriré demasiado por no tener a la... Esta... Pero es que... Hay arcanas que cuesta menos hacer los enlaces sociales Y otros que cuestan más Este cuesta más Así que... Cuanto más pueda farmear Pero lo ideal hubiera sido tener arcanas de todos los enlaces sociales que tengo Pero... Eso va a ser un problema Tira por ahí, piédate Me ha dicho que disfrute de mi descanso Pero básicamente es lo mismo